Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar al último tema de Duki Antes de perderte Vamos a ver cómo es este tema Seguro que viniendo de Duki es un temón Vamos a darle caña Duki con la participación de Big One y Fresh Antes de perderte Esto parece como la intro de una película antigua, ¿verdad? Vale, vemos a Duki con un peinado así antiguito de la época Un puro que vuelve Ojo Se ha puesto maquillaje Claro, porque si está ambientado este videoclip En... Yo diría los años 30, 40 Claro, en esa época No era común ver a alguien con tatuaje en la cara Me gusta ese detalle Mucho hermoso aquí, ni tal esto, ¿verdad? Tienen muy buenas vibras la canción, ¿eh? Tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Siempre compremos París Ojo, que flow piqui blinder Ojito Qué guay Qué guay Horrítico Un dum ens El camino nos separó Cada uno elige el suyo Y tú lo sabes má Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es hecha pe' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé de la vía, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que serías para siempre Tal vez algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Ha roto la entrada suya y solo va ella Solo se va ella Si no me salvo de esta lo mato a Cupido Hostia Ey, no me esperaba esto Ojo al detalle, ojo al detalle Cuando han cambiado a color Se le notan los tatuajes Y si han hecho este videoclip en blanco y negro Para que se note menos esos tatuajes Cuidado en ese Aún así, pedazo de videoclip Pedazo de videoclip Espero que os haya gustado Os dejo por aquí abajo en la descripción El enlace directo Dadle apoyo a este pedazo de artista Que sin duda es Duki Y espero que os haya gustado Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Gracias por ver el video.